Esta mujer de 27 años de edad, según las autoridades, enviaba panfletos a un comerciante en la población de Yondó, Antioquia, amenazando la integridad de su familia. La capturada en ocasiones anteriores, al parecer, habría recibido de su víctima dos pagos por ese mismo delito. En el momento en el que la víctima se disponía a entregar un tercer pago a la capturada por un valor de cinco millones de pesos, los uniformados de la quinta brigada lograron interceptarla en flagrancia por el delito de extorsión. Se ubican y se logra capturar una persona la cual lleva una serie de extorsiones a los diferentes comerciantes de la región. Es así que esa persona, en el momento que cometía este delito, es capturada por tropas especializadas del Grupo Gaula y colocada a disposición de la Fiscalía con el fin de continuar ese proceso judicial por el delito de extorsión. De acuerdo a las denuncias recibidas por parte de la comunidad y de la población civil del municipio de Yondó, esta persona ya había cometido o ya había extorsionado mejor varios comerciantes de la región y la persona que estaba siendo extorsionada en este momento era la tercera vez que le estaban nuevamente pidiendo dinero. En otros casos, las autoridades capturaron a tres hombres en el sur de Bolívar, presuntos integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del ELN. Los sujetos, según las autoridades, se encargaban de la acumulación de dineros ilícitos, planeamiento de acciones terroristas y demás. Estos sujetos estaban extorsionando la población civil, especialmente las personas que tienen su actividad económica como es la minería y otras actividades diferentes también a ella y gracias a esta oportuna información y a este esfuerzo se logra esta importante captura. El cabecilla de estos bandidos era el sujeto alias Monofranco, un sujeto de 25 años de edad, el cual le llevaba aproximadamente entre 2 y 3 años en la estructura y se dedicaban al tema de la extorsión en contra de la población civil. En el momento de la captura, las autoridades lograron incautarle a las tres personas un arma de fuego tipo revólver y seis cartuchos para la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!